Amigos de Hexa 101.1, bienvenidos de nuevo a un chismecito más de la casa más famosa de México. Y es que, bueno, se ha estado hablando mucho sobre la salida de Adrián Marcelo, que fue la madrugada del martes, si mal no recuerdo. Entonces, todas las redes sociales explotaron de que si se fue él, si lo despidieron, que porque muchos patrocinadores se habían bajado del reality show, ya no estaban patrocinando el reality por culpa de Adrián Marcelo. Por todas estas actitudes machistas que había tenido en palabras de Gala Montes. O sea, que Gala Montes lo acusó de ser una persona machista. Había tenido muchas discusiones con Gala, discusiones muy fuertes. También había tenido discusiones con Arat. Y fue esa discusión de lunes por la noche, creo, donde Gala y Gala se dijeron cosas muy fuertes. O sea, Gala terminó yéndose a llorar a su cuarto, ahí estuvo Mayito consolándola. Por ahí hubo algunas cositas que a la gente no le gustó, de que Brigitte no la apoyara del todo. Brigitte ya después fue con ella y se disculpó por no haberla defendido de Adrián Marcelo. Pero salió Adrián Marcelo y no sabíamos nada de su salida. O sea, no sabíamos qué había pasado, no sabíamos si iba a aparecer en la gala de esta noche, si había llegado a su casa, si se había ido a Televisa. No sabíamos nada de él. Hasta hace algunas horas, uno de sus mejores amigos, con el que creo que tienen por ahí una gira que se llama Hermanos de Leche, publicó una foto con él en sus redes sociales. Entonces, salen juntos los dos ahí como agarraditos de la mano, muy felices de que por fin se reencontraron. Y en el copy de la foto, la Mole, que es este amigo del que les hablo, puso de que hermanos lo tenemos, muchachos lo tenemos, una cosa así. O sea, como diciendo que está conmigo. Entonces, se rumora que Adrián Marcelo está en Monterrey, de donde es originario. Este, por eso es que ya toda la gente anda diciendo, pues bueno, ya salió, pero ya reapareció, está en Monterrey. Entonces, sí fue muy confuso el hecho de que cuando saliera de la casa, no sé, o que, bueno, que él decidió irse de la casa, no le dieran como este punch o impacto que le dieron a las demás personas que han sido eliminadas. Este, así que por eso mucha gente está pensando si realmente él decidió renunciar a la casa más famosa o si el reality show lo expulsó por todos esos comentarios que ya estaba diciendo, porque toda la gente estaba en contra de Adrián Marcelo. Y como les comenté al principio, que muchas marcas se bajaron del reality show. O sea, creo que leí por ahí que eran como 10 marcas, o sea, eran muchísimas, muchísimas. Y obviamente eso afecta el reality show. Pero bueno, cuéntanos tú qué opinas. Acuérdate que te leemos por aquí abajo en los comentarios. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL para que no te pierdas más contenido como este. También descarga y regístrate en la app de Hexa para que puedas tener promociones y premios exclusivos. En todas partes, ponte Hexa.